Música He estado en el mar del norte en las plataformas petrolíferas las cuales exigían unos medios medioambientales fuertes y vi que eso me atraía, me gustaba luego cuando vine a la península, vine para acá pues estuve en refinería, petroquímicas y en cada cosa de esta había un nuevo elemento entonces, en una de las veces que me quedé más tiempo de lo normal aquí en Castellón y provincia pues vi que se podía aplicar la mayoría de las cosas en la industria que había ubicada aquí y bueno, me llevó a sacar una de las primeras patentes que saqué fue una patente de ultracongelación atomizada con nitrógeno líquido fue muy bien, se hizo una tesis doctoral sobre ese equipo que tenía me lo tengo patentado a nivel mundial en Estados Unidos me dieron un galardón y salieron nuevas cosas nuevos retos como depurar como filtrar gases calientes con mucha temperatura Música El árbol artificial es una cosa que la gente de momento no había pensado yo pensé como una como si fuese en una refinería una pipe steel pensé eso pero a la inversa entonces hice una torre similar en la cual por la parte inferior de la cota cero entraba el aire atmosférico que había entraba, se canalizaba a través de un catalizador que hay y salía por la parte superior, salía limpio es para los centros urbanos, para plazas, para avenidas donde hay un contaminante del tráfico rodado, de vehículos pero si esto se selecciona en unos puntos unos equipos figúrate que por ejemplo un árbol un árbol normal pues el impacto que hace el contaminante con él él se nutre del dióxido de carbono el CO2 se nutre aquí igual se lleva CO2, SO2, NOx se lo lleva todo y esto trabaja de día y de noche la locomotión es como si fuese el árbol pero en funcionamiento nosotros tendríamos 1.500 metros cúbicos por hora en cada vehículo eso no implica ni consumo de gasolina más ni nada sino que son unas toberas que llevan en la parte delantera unas entradas que van a parar a un equipo a un equipo ionizador con iones que destruye todo lo que va entrando allí lo destruye eso va movido cuando lleva una velocidad el coche una inercia entonces va entrando el aire ¿qué ocurre cuando llegamos a un semáforo? que no hay velocidad automáticamente se pone en funcionamiento un ventilador pequeño como si fuese un termostato lo pone en marcha cuando arranca el coche y coge la velocidad se para un fabricante de vehículos que aplicase y pusiese esto tendría una mejora sobre los otros y al final yo creo que obligarían me parece a mí a ponerlo nosotros antes de hacer una patente hacemos lo que se llama el estado de la técnica y es mirar a ver si hay algún equipo similar o parecido y no hay ninguno no había ninguno y de hecho los que me hicieron la patente lo vieron como una cosa buenísima y lo siguen viendo de momento yo pienso que que fuesen un poco más sensibles de ver la cantidad de índices de cáncer de pulmón y demás lo que cuesta la seguridad social lo que nos cuesta a todos los contribuyentes las enfermedades que dicen no es que este es alérgico perdona puede que sea alergia o no puede que sea un contaminante son contaminantes muy perjudiciales para la salud humana y bueno gracias a las subvenciones pues hemos ido funcionando entonces ahora no hay ni subvenciones ni hay nada entonces no puede si en vez de ser medioambiental fuese de otra índole pues sí pues sí que le daría prioridad si piensas vamos a lo que que Gracias.